Bueno, pudiste hacer el desayuno de fútbol y preguntarte cómo vas a sortear las bajas de Fontanini y la de Fidricev. Sí, la baja de Fontanini lo más probable que sea reemplazado por Porteo Paredes, porque en toda esta temporada también nos mostró muy buena predisposición al trabajo, entendimiento del juego. Ya hace tiempo que viene trabajando con nosotros, así que hoy también lo vi bien, así que casi con seguridad, si no pasa nada raro, va a ser Teo. Y la del Polaco hemos probado, hemos probado con Alfio, con Luis, también con Alexis. La verdad que los veo bien, los tres tienen diferentes características, los tres aportan cosas diferentes. Así que bueno, eso todavía es una duda que la vamos a seguir manejando quizás hasta el sábado. Héctor, ¿esta duda de Alfio Viejo Leal está vinculada a estas 24 horas que tiene el mundo nuevo por delante? No, no, no lo vinculo a eso. Yo trato de ver quién está mejor para que juegue el mejor y después, si en estas 24 horas llega a suceder algo, veremos, pero no tengo eso en la cabeza a la hora de buscar el centro delantero. Héctor, siempre, fíjate muy sincero, digo Néstor de Insaurralde, si bien estaba en América, vos lo esperabas y lo mencionabas en conferencias, está en Rosario, bueno ya, si es una tranquilidad, ¿qué te va a aportar? Y después está la cuestión del colombiano Roa, sujeto al tema de los cupos extranjeros, si participás en esas charlas con los directivos, si lo esperás también al volante colombiano. Sí, con Néstor de Insaurralde realmente contento porque lo estuvimos esperando, les costó a los directivos cerrar esto, pero ya anoche llegó a la ciudad, en estos momentos se está haciendo la revisión médica, así que bueno, ya desde mañana lo tendremos con nosotros en el entrenamiento, pero estamos seguros que un jugador que a nivel físico de lesión viene bien, porque venía compitiendo cada 3-4 días, a nivel físico de entrenamiento también debe estar bien, tiene ritmo de partido, así que bueno, estamos contentos con la llegada de él. Y con respecto a Roa creo que tanto yo como los directivos, más ellos que yo, están tratando de hacer el último esfuerzo y no se trata tanto ahora sino de Roa, sino también de ver cómo liberamos un cupo extranjero, así que creo que hasta el último minuto van a tratar de estar haciendo el esfuerzo, a ver si realmente podemos seguir potenciando al plantel. Más allá de lo de Roa, ¿hay algún otro nombre por el cual puedan hacer algún intento en estas últimas horas? No, no, lo último que nos queda es Roa, así que también tenemos muy poco tiempo, así que eso es lo único que podemos incorporar. Volviendo a Insaurralde, ¿en qué posición lo pensabas, teniendo en cuenta lo bien que está fusionando ese tridente, Figueroa, Maxi, Formica, y que no es un punta, no es un 9 de área? Sí, yo primero quiero hablar, hablé varias veces con Insaurralde, le expliqué la forma que nosotros teníamos de jugar, quiero ver cómo lo ejecuta en los entrenamientos, pero ojalá el equipo siga funcionando de la manera que lo está haciendo, porque eso lo va a exigir a todos los jugadores que vienen a tratar de dar el máximo para ganarse un puesto. O sea, yo no traigo ninguno para que sea titular, sí los traigo porque le veo condiciones, porque le veo que pueden aportar y jerarquizar mucho más nuestro plantel, pero lo quiero ver, lo quiero hablar con él, y después no me preocupa mucho si va a ser un delantero que va a jugar por izquierda, por derecha o por el centro, porque lo que pedimos nosotros también es mucho intercambio de posición, así que realmente yo creo que se puede acomodar. Héctor, dos preguntas, la primera si arriba ir lo vas a contar para el próximo domingo, digo, para estar en el banco, para tener una chance, y la otra si tuviste la chance de hablar con Roa. Con Roa hablé, pero ahora hace 15 días, después no seguí más porque sé que todo esto lo siguieron los directivos, sé que el jugador tenía muchísima predisposición de venir, pero hubo una traba con el club en un primer momento, el club de él, después no seguí más en conversación con él, pero también sé que los directivos y Seba Perata estuvieron en comunicación con el jugador, así que estaba todo bastante avanzado en ese entonces. Con respecto a arriba ir, llegó bien, yo creo que tiene chances de estar entre los 18, así que bueno, vamos a terminar de ver mañana cómo termina la semana, pero creo que va a tener chance de estar entre los concentrados. Héctor, más allá de que el mercado del pase finaliza hoy por la noche, ¿hasta ahora estás conforme con lo que ha llegado? Sí, sí, obvio que estoy conforme porque son jugadores que pedí yo, desde un principio sabía que este mercado para nosotros iba a ser muy corto, que económicamente no estábamos a la altura de otras instituciones, y que solamente podíamos incorporar dos jugadores, después por ahí pensamos en tres porque se fueron dando algunas cosas, pero realmente estoy conforme porque sabía que esto iba a pasar. ¿Qué te significó el pasado fin de semana cuando en algún momento del partido frente a Boca la gente empezó a aplaudir por cómo jugaba tu equipo? A mí esas cosas me dan mucha alegría por los jugadores, porque yo también llegué en un momento en donde los jugadores la estaban sufriendo, y uno de adentro ve que ellos hacen mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que también sufren. Entonces realmente que la gente aplauda a los jugadores me da alegría por lo que ellos brindan en el día a día. Así que ojalá que esto lo podamos seguir sosteniendo. Sé que no es fácil porque el nivel de juego del otro día fue muy elevado, pero también creo que es elevada la calidad que tenemos. Así que también es mi responsabilidad de que esto se siga sosteniendo, sobre todo la intensidad del juego. Héctor, ya hablando un poquito del partido del domingo, ¿qué pudieron ver del rival? Un rival que ha perdido muy poco de local, más o menos como Nubes, ¿qué pudieron observar? ¿qué pudieron ver sobre Unión? Y después, bueno, pensando también en que el clásico está a la vuelta de la esquina, ¿cómo hacer que el jugador se fije más en el partido del domingo y no tanto en el clásico? De Unión mimo mucho, es un rival que juega muy bien a lo que ellos pretenden, tienen una idea muy clara de juego, tienen movimientos ya preestablecidos, tienen dos delanteros que no solo juegan en el frente de ataque, sino también se tiran mucho a los costados, los dos laterales potencian mucho las bandas en ataque, tienen ataque rápido y es un equipo muy compacto para defenderse. Realmente es un equipo que hace tiempo que viene trabajando de la misma manera, va a ser un rival difícil, pero bueno, obviamente que nosotros también hemos trabajado para tratar de ver de qué manera encontramos, generamos espacios, de qué manera tenemos la pelota y de qué manera le cerramos los espacios y los ataques a ellos. Y yo creo que el jugador está muy concentrado en este partido, todos sabemos lo que viene después, pero creo que los jugadores son profesionales y saben que antes del clásico tenemos este rival que es muy difícil, estamos todos pensando solamente en unión. Héctor, bueno, si existe la... para que llegue Roa debiera liberarse un cupo, los directivos, ayer nos hacían referencia públicamente, de Leal o de Oviedo. Entendemos que ya te consultaron y viste la opinión, más allá de que utilizaste a los dos en el ensayo, pero bueno, si está la posibilidad, uno de los dos tiene que partir, supongo que quizás para vos uno es más necesario que el otro y seguramente tendrás una preferencia, para no perder por ahí a aquel que para vos es más valioso por características disibles, son jugadores diferentes. Son jugadores diferentes, son jugadores que realmente yo los quiero a los dos. Yo les dije a los directivos, en realidad, que manejen ellos el tema de la manera que les sea más fácil, no es un tema de calidad, sino es un tema de que a lo mejor yo creo que hoy, si se llega a dar, necesitamos más a lo mejor un volante mixto que tener tantos delanteros del mismo nivel peleándose un puesto. Entonces, si puede prevalecer la parte económica y eso favorece al club, para nosotros mejor. Pero no es un tema de calidad, es un tema más posicional. Héctor, en cuanto al partido del día domingo, ¿en qué estado llegan Formica y Maxi? Dado que el otro día no entrenaron con el plantel. No, Formica y Maxi entrenaron con el plantel. Lo que pasa es que ustedes no lo vieron en la cancha y entrenaron adentro del gimnasio. Pero están bien, ellos terminaron muy bien, no se bajan nunca de un entrenamiento y van a llegar bien, van a llegar de la mejor manera. Hoy los vi bien también, así que no tienen ningún problema. Héctor, si bien está sujeto al mercado de pases y a los temas que te venimos consultando, si consolidar al centro atacante, que acompañe a esos tres volantes bien ofensivos, o tal vez a Maxi como un segundo delantero, si lo considerás, si te preocupa eso, si le toca quedarse a Leal, si el polaco Fikisewski, si es un puesto que parece todavía no estar afianzado. Sí, pero no me preocupa porque recién estamos empezando y creo que con tiempo los podemos consolidar a los tres. Yo solamente necesito la predisposición que ellos están teniendo y después el entendimiento va a venir. Yo sé que uno tiene unas cualidades, otros tienen otras, pero realmente no es algo que me preocupe. Yo estoy seguro de que van a ensamblar en este equipo. Héctor, pensando más en un futuro, tal vez en una situación de partido, o en otro contexto en particular. ¿A Brian Rivero definitivamente lo debemos pensar como 5 de contención o lo podemos igualar en características de la clase de boda? Yo a Brian lo tuve siempre en inferiores de 5 de contención. Siempre, muchos años, el jugué ahí. Después, por suerte, otros entrenadores, creo que sobre todo cuando llegó a reserva, lo ubicaron un poco más arriba como un volante mixto. Entonces, es un jugador que entiende ambas funciones. Yo hoy lo tengo pensado como 5 de contención porque realmente lo veo muy bien. Es un jugador que se ordena bien, que ya no corre tanto como corría antes y corre lo justo, que presiona muy bien. Pero obviamente que en algún momento también lo puedo llegar a contar como un mixto, más con la llegada de Rivair, que a Rivair no lo veo como un mixto, sino como un 5 de contención o un volante que pueda jugar entre los dos centrales también. Así que Brian realmente en algunos partidos a lo mejor pueda ser de volante mixto también. Héctor, te llevo de nuevo el partido el fin de semana y preguntarte qué es lo que te falta definir para armar el plantel que querés posicionar frente a Unión y cuál es la estrategia que te gustaría hacer en este partido. La estrategia para este partido realmente es seguir enfocándonos en lo nuestro, potenciar nuestro juego, que cada vez sea más el tiempo que tengamos la pelota, porque cuando tenemos la pelota también nos estamos defendiendo. Y después estar bien posicionados cuando nosotros atacamos, saber vigilar bien a los jugadores descolgados que deje Unión, porque ellos tienen ataques muy rápidos, saben utilizar muy bien las bandas. Así que realmente creo que en la semana lo hemos visto, lo hemos trabajado, los jugadores lo han entendido y me parece que estamos bien. Y después con respecto al plantel, yo realmente trato de ser optimista y pensar de que puede llegar uno más, pero me parece que yo estoy en mi mente, ya tengo que este es el plantel que tengo, los que tengo hoy. Después si mañana o esta noche pasa algo que nos pueda mejorar la calidad del plantel, mejor todavía. Pero yo creo que este va a ser el plantel y estoy conforme con lo que tengo. En un principio sabía que podía incorporar solamente dos jugadores y esos dos jugadores, yo desde un principio dije que tenía que ser un extremo y un contención. Los tengo, a eso le agrego la llegada de Maxi, que nunca me la esperaba y llegó, así que tengo que estar más que contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!